Linda, me encanta, me encanta. Y la pregunta es, cuando empezaste en Violeta, ¿te imaginaste que ibas a llegar a este momento de tu vida donde tener tus canciones, girar por el mundo con tu propia música? Pues... ¿O lo soñabas y lo veías muy lejano? Un poco de las dos. O sea, lo sueñas, es muy lindo soñarlo, y siempre lo soñé y me vi y lo traté de visualizar, pero hasta que no estás ahí como que no te cae bien el 20, ¿no? Como que no lo vives y dices... ¿Cómo dijiste? ¿No te cae bien el 20? Así decimos en México cuando... Ah, me gusta, me gusta. Esa frase, grabamela, ¿eh? No te cae bien el 20. Cuando te pasa algo y como que no lo asimilas todavía, se dice, no me ha caído el 20. No me ha caído el 20. Frase mexicana. Me gusta, me gusta esa frase. Dato curioso. Me gusta, me gusta, me gusta. Dato curioso, me gusta. Entonces, ya cuando estás en ese momento y te ves de fuera, dices, ah, o sea, está pasando, y es muy loco pensarlo y no sé, está buenísimo. Y ahora, ¿no? Teniendo tu música, presentando tu música, presentándote en Argentina el 24 de octubre, ¿a dónde te gustaría llegar con tu música? Puede ser también algún lugar que hayas estado con Violeta, porque la verdad que estuviste en escenarios increíbles, pero ¿a dónde te gustaría que llegue tu música? Que quizás no llegaste con Violeta siendo León, ¿no? Porque eras un personaje, no hacías de vos mismo. Claro. Bueno, si me fuera como a buscar, romper una frontera a la que no había llegado, pues nosotros nunca nos tocó ir hacia todo el lado como de Asia. O sea, todo ese lado que, o capaz que, no sé, si alguien llegó, le llegó a llegar, como que nunca llegó al punto al que llegó a Latinoamérica, a Europa, que tuvimos que ir, hicimos gira y todo eso. Entonces, si además de mi música, de lograr no solamente tocar gente, sino llegar a otros lados a los que nunca había llegado, sería increíble. Increíble. Un sueño. Increíble. Y sos de pensar en, no sé, de estar en los Grammys con tu música. Claro. ¿Sí, no? Me encantaría. Sí, son todas cosas que después de unos años va a decir, vos me dijiste que, ¿no? Sí, es que sí, claro. O sea, espero que en unos años digamos, ¿te acuerdas lo que dijimos? Sí, ¿te acuerdas? Acá está. ¡Cla! Así tiene que ser la próxima. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Bueno, estás en un buen lugar, con una buena compañía, que te puede ayudar tranquilamente a llegar ahí. El primer paso va a ser este. Después de tocar en Argentina, ¿cómo va a seguir tu año? Pues por ahora, justamente la idea de este año era tocar mucho más en vivo. El año pasado fue mucho de sacar, sacar, sacar. Y ahora quería, me urgía a tocar. Y empecé en México. Y creo que primero el foco era empezar en Buenos Aires. Y creo que era como, además de ser un punto tan cercano para mí, después ver ahí hacia dónde se puede expandir, ¿no? Es como con esperanza de ver lo que pase. De hecho, el mes que entra vamos a estar haciendo un poco girar, es promocional. Vamos a ir a Costa Rica, Panamá, Colombia. Entonces, espero que por ahí se empiecen a abrir puertas y oportunidades. Te vi, bueno, muy cómodo, te veo muy cómodo con tus videos, ¿no? En la parte de actuación. ¿Volverías a la actuación o no? Sí. Si estoy, mi prioridad sí es la música ahora, pero no es que he dejado del lado de la actuación. He seguido haciendo algunas audiciones, he hablado con directores y así, porque si hubiera algo que pudiera yo compaginar, compaginar, algo que sea como flexible en tiempo, yo feliz de hacerlo, muy feliz. Y si tengo que esperar un poco, bueno, esperaré, pero no lo quiero dejar de lado para nada. Perfecto. ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina? Híjole. ¿Qué es lo que más? Me gustan un montón de cosas. Me gusta lo que decía recién, que la gente es más directa. Me gusta eso, porque luego dar rodeos es como, dale, dale grano. Dale, decime lo que pasa de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora que volví, cuando volví a México, hay un montón de cosas con las que yo mismo chocaba después o con mi familia o así. Decían, ¿qué te pasa? Que me decís las cosas. Claro, ¿qué vino? No, me gusta eso, algo que al principio extrañaba mucho, que era la comida allá, ahora también me enamoré de la comida acá. Es como que vengo acá, antes de venir a Buenos Aires, ya estoy pensando todo lo que voy a comer. Muy bien. Hago mi lista, no puedo ir sin comer esto, esto, un asado. Comida número uno. Sí. ¿Cuál es la comida número uno nuestra? Es que un buen asado casero. Bien. Creo que nada de gana. Bien, bien. Pero así, uno casero en serio, no uno bien. Aprendiste re bien, entonces. Aprendiste súper bien, ¿o no? Sí, el mate, me encanta el mate. Bien. En México tengo así, lleno de hierba, bolsas de hierba mate. Y varios mates. Sí, sí, me adapté mucho a Buenos Aires. De hecho, mucha gente allá piensa que no soy mexicano. ¿De verdad? De verdad. Porque además me quedó como un asiento mezclado que ya no está ni allá ni acá. Estoy como en una isla, ahí en medio. Si haces una tira allá o algún musical allá, capaz que te van a decir, escúchame, habla más mexicano. Si lo haces acá te van a decir, habla más argentino. O sea, esas cosas pasan. Y sí. Es así. Es así. Es así. La verdad, un placer conocerte, Jorge. Igualmente. Sos un divino total y de verdad, de mucho talento. Lo mejor para el 24 de octubre. Gracias. ¿Con qué se va a encontrar la gente? ¿Con qué se va a encontrar? Cuando vayan a la trastienda. Se sientan. Bueno, yo soy una persona que siento que creo que a lo que más, uno de los momentos donde un artista más se puede definir es en el show en vivo. Entonces, yo le pongo todo lo posible, todo lo que pueda. Entonces, van a encontrar, además de que le voy a poner todo el corazón y todo de mí en el show, van a escuchar todas las canciones que han escuchado hasta ahora que he sacado, en todos los idiomas que han escuchado. Bueno, han sido dos. Algunas en inglés, otras en español. Van a escuchar un par de estrenos que van a estar alrededor de esas fechas. Ya va a haber canciones nuevas, probablemente. Capaz que canciones inéditas. Probablemente invitados. No sé, ustedes pidan y capaz que lo hacemos posible. Sí, para mí que vas a tener invitados. Todo lo que está diciendo va a suceder, seguramente. Si no, después yo la llamo a Dana o a Boche y les pregunto directo. Lo organizamos, lo organizamos. Y lo organizás o no. Bueno, igual seguramente que vas a ir notificando todo en tus redes sociales. Totalmente. Que te llevas muy bien con las redes sociales. Sí, me llevo bien. Impresionante. Sí. ¿No? Impresionante. Sí, es ahora sí. Pero sos de las personas de estar 90% de tu día con el celular o no, ¿sí o no? No, me puedo desconectar si quiero. Incluso a veces soy colgado. Y me pasa que de repente... Ah, bien, bien, eso está bueno. Tuve dos días que planché, no hice nada y de repente dije, uy, uy, hay que dar señales de vida. Acá estoy, no me pasó nada. No, me puedo desconectar si quiero. Eso es bueno. Tampoco estoy dependiendo. Es un arma de dos filos. Hay que tener un balance también. Y si yo te pregunto, es una pregunta que siempre me interesa saber ponerle en tu foto de WhatsApp. La nombraste Steffi, el amor de tu vida. Yo ya lo sabía eso. Sí. ¿Qué foto tenés de WhatsApp? Ah, ¿en el perfil? Sí. O la vas cambiando. Porque viste que dijiste que la cambié todo el tiempo. Hace mucho que no la cambie, pero creo que en la foto estamos los dos juntos. Creo que era una foto de Navidad. Justo. Me gusta, me gusta, me gusta. Y si te acordás, capaz que no te acordás porque, bueno, tenés muchos seguidores y me imagino que es muy difícil contestarle a todos sus seguidores. Entonces, ¿qué fue a lo que le diste like últimamente? Lo último que le diste like. O ¿a qué sueles darle like cuando, no sé, ves el Instagram de alguien? ¿Qué será? Bueno, me gusta mucho. Yo soy alguien que sigue cuentas, que me gusta ver cosas. No sea que el contenido que hace me gusta mucho o sobre algún tema que me gusta. Le suelo dar like a eso. Pero luego también cuando veo comentarios, pues, interesantes de algo que empatiza con algo que postee de los fans o algo capaz que... Hay muchos de los fans que luego buscan como conexión o buscan un poco de consejo, un comentario. Como que te das cuenta cuando los comentarios vienen como con honestidad. Como cuando vienen en serio y no solamente te escribo para llamarte la atención. Es como de no, o sea, que van como... Viene de ellos, no nada más para llamar la atención. Me gusta de vez en cuando darme un tiempo de contestarle o un mensaje directo capaz. Y es algo más personal para la otra persona. Bueno, así de, bueno, te escribo acá y le digo lo que pienso. Porque si puedo ayudar, aunque sea en lo más mínimo, buenísimo. Y aparte deben pedir consejos un montón de chicos que quieren dedicarse a la música o que quieren actuar. Deben decir, ¿y cómo hago? ¿O cómo hiciste? ¿Me avisás de algún casting? Claro, sí. Claro, te pasa eso, ¿no? Claro, y está bueno porque a fin de cuentas todos estuvimos en ese lugar. O sea, no es como que... Y en realidad uno sigue estando, no es como que uno sigue audicionando, seguís estando. Claro, no existe de que naciste con un cierto privilegio extra. Ya está. Nada. Te quedaste ahí. Claro, nada que ver, es todo lo mismo. Bueno, terminamos la entrevista, ¿lo pasaste bien? Me lo pasé muy bien, la verdad. Sí. Bueno, si querés empezamos de vuelta. No, Mati, no. Repetimos, ¿sabes qué? Pero obviamente nos vamos a ir con música. Sí, dale. ¿No? Sí, obvio. ¿Y querés decirle algo al público argentino que te va a ir a ver? Seguro que te van a ir a ver. A los que ya están listos para venir y tienen sus entradas, muchas gracias. No los voy a decepcionar, ya verán. Y a los que no las han conseguido, vayan, porque no los voy a decepcionar. Exacto. Están más que invitados y bueno, gracias por tantos años de cariño, amor y apoyo. Sigan escuchando y gracias por escuchar hasta ahora la música. Me encantó, me encantó. Jorge Blanco, entonces nos despedimos.